Este sonido resuena por las calles de la Villa Medieval de Chinchilla de Monte Aragón durante la madrugada del sábado al domingo de los seis fines de semana que preceden a la celebración de la Semana Santa. Trata de las famosas bozainas, una tradición de la que se tiene constancia escrita por primera vez en el año 1700, pero que data de la Era Medieval. Las dos trompetas gigantes van precedidas por una campanilla y un tambor y recorren las calles de esta localidad avisando de la proximidad de la Semana Santa. A las 11 de la noche salimos de aquí. El primer toque es aquí en la sede. Y ya bajamos a la plaza, que ya empezamos desde ahí, es a donde nos espera la gente, porque ahí llevamos bastante gente, seguidores, o sea que eso. Y ya vamos recorriendo, cada día tenemos un circuito de las calles que tenemos que recorrer. Mariano Jiménez es el bozainero más antiguo de Chinchilla. Lleva cerca de 55 años tocando este instrumento. Mariano nos cuenta que mucha gente que ya es mayor le confiesa el miedo que les hacía pasar el sonido de estas bozainas en su niñez y nos asegura que él, de momento, no tiene pensado dejarlo. Dejarlo, mientras que pueda voy a salir, por supuesto. Y es un orgullo para mí, yo que sé, me emociona y... O sea que es una cosa que no se puede dejar así tan fácil, ¿no? Las bozainas de Chinchilla, una más de las curiosas y llamativas tradiciones que esconde Castilla-La Mancha.